¿Sabías que hay una nueva dinámica donde estudiantes pueden visitar los cinco museos que tiene a cargo el Instituto de Cultura del Estado de Durango? Adquiere con 10 pesos tu pase. Estudiantes de preescolar hasta universidad pueden visitar el Museo Francisco Villa, Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Gursa, Museo de Arte Contemporáneo Guillermo Ceniceros, Museo de Arqueología Ganó Pechart y el Museo de Culturas Populares. Los pases estarán disponibles en las direcciones de dichos museos o bien las escuelas pueden comunicarse al número de dirección 618-128-4422. No te quedes sin el tuyo. Vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. La cultura en Durango tiene valor.